¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo muy bien, ¿ustedes? Yo no sé Hoy vamos a estar jugando a Momboos Y ya se me volvió esto Y pues no lo estaré Entonces pues no quieren que ya haya avanzado No, este, eso me lo regalaron Me regalaron todo lo que se fue Y entonces Ingeniero, soy ingeniero Puedo entrar por los ductos A ver si alguien me dice que, o sea Ok, no sé cómo se, a lo mejor es ingeniero también, ¿no? ¡Ah! ¡Ah no, tóxica! Por favor, vete también ¡No! No sabía que era ella No sabía que era Alguien, alguien la vio ¡Alguien la vio! ¡Alguien la vio! ¡Ay! Silvestre, celeste ¿Qué es Linda? ¿Vote por Linda? ¿Vote por L-Lindia? Bueno, ¿Vas? ¿Le gusta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Si me gusta? Es que, es que, es que... ¡Adiós! No sé quién es, no sé quién es ¡Ay! Yo voy a proteger a quien venga Ahora tengo dos pelitas Ay, no sé por qué lo tengo Es, es, bro No sé Es que nadie me puede ver ¿Crees que es rojo? Es rosa ¿Alguien se llama rosa? Ah, no, es que... Es esta El volumen va a tener fruta de mí Eh, es Goku Otro rojo ¡Uh, sí! Mira, es un coche Sí, no, este rojo es No es cierto Dos No es rojo No es rojo Yo voy a estar siguiendo algo, o sea, veo que alguien me mata, pero me ve aquí, ¿me mata a alguien? Ok, es muy pobre con el de la tarjeta. No sé por qué es que no está haciendo nada, no está haciendo nada, ¿qué va a ser? Lo sabía, lo sabía, es rojo, es rojo, es rojo. ¡No manches! ¡No! Van a votar por ahí, van a votar por ahí a ver, es que es rojo. Es rojo, es rojo. ¡Es rojo! Dibu, dice, tóxica. O sea, es que el rojito, este Goku, o sea, se está limpando. ¿Qué dice este? Es que, es que es Goku, es Goku. Hola, hola. Tú, ¿dónde está rojo? ¿Dónde está? Rojo, rojo, rojo. ¡Rojo! ¿Qué dice? Este, ¿dónde está rojo? Hola. ¿Dónde está rojo? ¿Dónde está rojo? ¿Dónde está rojo? Dónde está rojo. Esa es rosa, pero... Es que no se quedó. Ok, entonces pasa así. Es rosa, el rojo, bien. Pero bote por rojo, por favor. Si me soltó el tipo, ya estuviera sospechándome. Yo pusiera rojo, no es rojo. Este... Este... A lo mejor se está transformando, pero no lo vemos. Por eso. Grita. ¿Dónde está rojo? ¿Dónde está rojo? Rojo, rojo, rojo. ¿Dónde está? ¿Dónde está rojo? Si me va rojito... Es que el rojo no... Se me va siempre. Estoy pensando en hacer eso. Es que siempre... Elías, por favor... Deja de... Ahora, ¿qué pasó? Rojo. No era rojo. Qué coso. Ah, rojo. No soy yo. Eso es lo que diría el impostor. No soy yo. Eso es lo que diría el impostor. Ah, heladero. ¿Qué? Soy científico. Soy científico. No, pobre heladero. Científico. Científico. Aunque vean que sí, o sea, no recuerdo. ¿Dónde estoy yo? Este soy yo. Amo. Amo, chino. No, no. ¡No! A ver, ¿dónde está Rojito? Rojito, ven aquí, ven aquí, Rojito, por favor. Por favor. Donde mates a alguien, o sea, está seguiendo esto. Es que me cago en Rojito. Es que Rojito. Ay, lo protegí. Por donde, o sea, ¿por qué? Mira, ¿dónde ven ahí? ¿Qué, qué, qué? ¡Uy! Está bien, está bien, Nicolús. No sé qué, no sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Son. No sabía qué era. Ah, mi Rojito. Ah, mi rojito. Digo, mi azulito. ¡Uh! 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 Open it. No. ¡Jalcan! porque o sea, es su primera vez que gana, que onda, que onda es el tremolante tremolante lo que dice y tiene que ser no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Porque! ¡Mata no toxica! ¡Uy, ese silco me... ¡Ale que se! ¡Suscríbete! Iba a ir al generador, entonces les voy a decir que ya estaba en el generador ¡Ah, no! ¡No, espera! ¿Si es generador? ¡No! Es que ya no me acuerdo como se llama O sea, pero... O sea, no sé qué decía No sé qué decía, pero a ver, o sea... Pues yo voy a... Yo no soy Yo no soy Creo que él... Decía, o sea, azul celeste ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Uh! Creo que quería decir Azul celeste, pero... O sea, no... Este... dijo... Azul... ¡Y como? ¿Ya hubo aguantar por losと思jos? Cinco... uno, dos, cinco... ocho... Sí! Dale... Sip... no maría no sé no sé no sé dicen que dicen donde no sé es el morado ahora voy a poner pruebas pruebas me dije yo voy a estar por 100 100 o sea si no eres tú yo voy a votar por si no es el que es el ah no camilo si no es es camilo es camilo es camilo es camilo 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 no no me digas así tú hazlo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, comíste! ¡Mira, por favor! ¡Vamos, amor! ¡Hola! ¡Ay, perdón! ¡Ya! ¡No es el... ¡Ah, no! ¡No! ¡Dios, no está! ¡No! ¡Fuera! ¡Viva! No me dio tiempo de ponerlo. Y no es que el reporte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo lo sabía! Y no es que el reporte. ¡Noooo! ¡Me pones mis cálculos! Voy a grabar cámaras para acachar a alguien. Si lo acachó, imagínate, no. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Justamente lo vieron! Lo siento, amigo, pero te vieron, te vieron, te vieron, te vieron, te vieron, te vieron. ¡Uh! ¡Yum! ¡Sí! ¡Uno, no, no, no! ¡Sí! ¡Vino acá! ¡Sí! Sí. Debe ser ellos. Unos... ...muitos. Y... ...de la María. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No. En cámara de la gente. Estamos en cámara de la gente. Ok. Por favor, voten a todos a mí. Voten a todos a mí. ¡Que a mí me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Lol! ¡Todos votaron! ¡Lol! ¡Buenísimo! 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 ¡No! ¿Quién era amarillo? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ale mas! ¡Eran! ¡No, no! ¡Lañame la madre! Ah, ya quedan unos pasores. Mira. Mira. ¿Qué? 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 Es que si haciéndolo esto... No, no, no. Guaj. ¿Qué? a ver, ¿qué dice? a ver si, a ver si, a ver si INICIEN Por favor que me toque impostar, por favor Siempre soy circulante Pero que me toque impostar, impostar, impostar Ay, bueno, te arrujones mi rol Me rollo majo? FFFLD Qué gracia Ahí va Peggy Uuuh ¿Qué es lo que? ¡Ah! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Uh! ¿Lo encontré dónde? ¿Qué? 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 ¿No se da a lo que es en frente? Y... ¿Qué? ¿Dónde vas? Comunicación Y nadie Nadie había en comunicación Yo solamente estaba ahí Interesante El asmo ¡Mum! 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 ¿Es que por qué se están saliendo? ¡Ay está! Soy pésimo en esa tario ¡Huy! ¡Huy! Amabé Amabé será contentos ¡Eeeeh! Yo estaba en la cafetería. Yo estaba en la cafetería. Ok. No sé yo. O sea, miren. Es que miren, miren como no soy yo. Claro, es que no sé por qué se salen... ¿Por qué no死an nunca? Oh! ¿Qué es eso? y se te puedo dar cubrebocas porque es scobito scobito hace scobito hace scobito hace scobito hay scobito hay scobito hay scobito y y y y y y y y y ¿Qué es esto? esta esta este oye oye ingeniero oye ingeniero no me voy a meter en los ruptores por es que yo también sé me meto por los ruptos? ajá yo digo por los ruptores o sea es que no puedo no se meto tan rápido no se meto tan rápido o sea ahí si me está persiguiendo ya no me meto por lo que es así ya no sabe por donde me voy no uy encontrélo voy a poner su ingeniero voy a poner su ingeniero no se meto no se meto no se meto no se meto por lo que es tan rápido por lo que es tan rápido yo no se meto Un saludo 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 El menino Por favor Por favor Es que hay papel que no llegó Se no deberían por el agua cesmina Esmina Esmina Música 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 mira pues y 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 No, 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 no. No, 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 no. Quiero que me toque impostor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. ¿Dónde hay alguien? Hola. 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 Aquí estamos todos. ¿Qué pasa? ¡Reporta! ¡Nadie se está reportado! ¿Qué pasa? Está bugueado. Está bugueadísimo. ¡Rugueado! ¡Rugueado! ¡No manches! Está bugueadísimo. ¡Rugueado! Hola. ¡Rugueado! 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 Hola, 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 hola. Hola. ¡Rugueado! 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 la próxima encamada es una rata necesito ir a ver quién está en encamada si lo voto me vuelvo a ver quién está en encamada hay dos ok atas ok 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 Ay no, es que quién sabe por qué no, o sea, amigos, quién sabe por qué no me dejan hacer nada, ni matar, ni nada de eso, está re muriado. Bueno amigos, aquí el video de hoy, ¿por qué no puedo hacer nada? Adiós, ayuda.